¡Saludos desde la Laguna Conache! Después de salir de Trujillo, nos encontramos con este hermoso paisaje. Nuestro destino es... Llegar a la Laguna de Conache. Así es. ¡Vamos con todo! Y en la ruta vemos que hay árboles... Pastos verdes, sembríos... Y también hay algunas casas y pues puentes también. Y así tomamos el desvío hacia Conache. Bueno, ahora van a ver que ya no es pista, ya era carretera. Un poco de trocha y polvo. Pero la verdad, una vista increíble. Estamos muy emocionados porque queremos ver a la Laguna Conache. ¿Y qué hay ahí? Les queremos comentar que en esta parte se nos fue la señal. Y justo salimos de Google Maps y así que no pudimos ver hacia dónde. Pero estas flechas verdes nos ayudaron bastante ya que direccionan hacia dónde girar y hacia dónde está la Laguna. De buena ayuda, la verdad, aunque no hay señal. Sí, estas direcciones verdes es como te indica a dónde ir. Porque la verdad aquí, ahora mismo, no hay señal. ¡Ya llegamos! ¡Winner con la emoción también! Ahora Winner está muy emocionado. ¡Wow! No sabe ni a dónde camina. ¡Wow! Miren esto. ¡Qué vista! Sí, muy bonito. Winner, no. ¡No vayas ahí! ¡No! ¡Wow! La Laguna de Conache es un depósito natural de agua ubicado en el pueblo de Conache, del distrito de Ladero, cerca a la ciudad de Trujillo. Y está en la región La Libertad, Perú. Ahora, porque ya estamos aquí, estamos muy felices. Y además, hay agua, árboles, plantas. Y Winner está muy feliz y eso también nos hace felices. ¡Wow! Miren, podemos observar también muchas variedades de aves. La verdad es que es muy bonito estar aquí. También podrás comer y hacer muchos deportes. Ya hemos visto y caminado mucho. Ahora vamos a... ¡Pasear con el bote! ¡Miren, amigos! Tenemos que hacer esto con los pierdos para poder... ¡Hola! ¡Se pasaron! ¡Es super! ¡Guau, amigos! ¡Súper! Aunque eres novato, pues... Esto es otro deporte, la tirolesa. También tenemos el video completo en este mismo canal. Y esto es la escalada deportiva. También hay el deporte sandboarding. Y también aquí vemos el moto. Aquí ya no nos subiremos, ya que nos queda poco tiempo. Así que mejor iremos a nadar. A nosotros nos gusta nadar. Nos gusta la naturaleza. Nos gusta tener contacto con el agua. Es muy bonito estar aquí. ¡Woohoo! Incluso Winner se atrevió a nadar. Y aquí la laguna está tan hermosa. Y además nunca le hemos enseñado a nadar a Winner. ¡Nada bien! Y miren esta flor. ¿Saben el nombre? Pongo en los comentarios. Oigan, miren. También puedes dar un paseo por aquí. Y lo dicen el bosque. De los arrobos. Sí. Y así un pequeño recorrido por la laguna de Conachi. No te olvides. Dale like, comparte y suscríbete al canal para más videos así. Bendiciones. Aquí les dejamos algunas fotos de nuestros recuerdos. Así es. Y también les hemos puesto imágenes de las miniaturas de los otros videos que tenemos y que son estas. También te invitamos a verlo y que lo disfrutes.